Hola pues aquí estamos grabando con el grupo Impacto Musical Aquí en Madera, California, aparente Ahí le va pues, como dice, cuéntale chiquen viejo, vámonos Y saquéle plumita Yo no tenía nada Miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos apenitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Música Y saquéle plumita Yo no tenía nada Miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos apenitas Al trabajo le eche ganas Ya es de madrugada Y que las plebitas Y que las plebitas me peguen una bailada Quieren un buen atro pa' seguir la cotorreada Me gusta vivir la vida Hoy la tenemos prestada Y puro Sinaloa Ya salió el quesito y ahora calo la bandajona Traigas unas plebes y me llene la troncona Es cerveza bien helada Es cerveza bien helada Y whisky to' pa' empezar Música Disfruten con mi carna Yo soy bien tranquilo Pero no se enreden que me arrancamos macizo Vamos paso a paso subiendo kilo a kilito Me gustan las plazadas Porque limpio se jalan Y bugante en Las Vegas Se hay enneblinadas Cuando visito las tierras Me gusta la ruta Levantar la polvadera Allá en mi Sinaloa Me les adrigo rifar Yo soy gente de accionar Ahí están para todos aquellos que les gustan Los bonitos corridos viejos Saluditos a los cienes del grupo Impacto Musical Allá de los baños Calimpurnia ¡Ánimo! Gracias, gracias